en este vídeo vamos a ver el cactus estrella de mar el demogorgón hecho planta pero que lo observen eso atrae los mimes se come las moscas también vamos a observar que la planta carnívora atrae con un mal olor a las moscas interesante la planta tiene un mal olor la atrae como piensan las moscas que tienen que es carne podrida o algo así en algún momento las atrapa esa planta literalmente parece un demogorgón de Stranger Things si lo miran bien da hasta miedo y tiene un mal olor pero bien 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 fuerte el nombre de esa planta es Orbea variegata es la especie pero se conoce como flor de la estrella también se le conoce como cactus de estrella de mar la realidad es pues que no está estrechamente relacionado a la familia de los cactus se cultiva como una planta ornamental en zona básicamente templada y requiere protección porque no aguanta a temperaturas muy frías dice que pueden llegar a durar hasta 10 años es una planta depredadora de moscas y atrae también a la hormiga veo muchas hormigas alrededor y adentro no se ven como traen las moscas y tiene un olor bien fuerte un olor como básicamente como a podrido como cuando se muere un lagartijo o algo así como cuando se muere un lagartijo o algo así que da solo el fuerte miran bien ese mal olor atrae los insectos y se los come tiene hormigas también mira las atraen si les gustó el vídeo suscríbanse en j80 tv j80 tv se suscriben en j80 tv denle el like y share los amigos que tienen plantas parecidas a los demogorgones bye su estrella de mar el demogorgón hecho planta la 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 Gracias.